¡Zemal! ¡Demir! ¡Zemal! Esta noche en Todo por mi hija. Todo eso de que me iba a mejorar es mentira y ahora estás inventando todo esto porque no sabes qué más inventar. ¿Qué vamos a hacer ahora? Busco un buen lugar para esconderme y luego ven por mí. Si hablan con la policía, encontraré la forma de deshacerme de ellos. Todo por mi hija. De lunes a viernes a las 8 de la noche por Antena 7.